¿Qué tal amigos del Instituto Morelense de Radio y Televisión? En esta ocasión me encuentro en Sushi Yao y estoy con Timo que nos va a platicar qué podemos encontrar aquí. ¿Cómo estás Timo? Muy bien, muchas gracias. Aquí vamos a encontrar muchas variedades de platillos y son bastante amplias de la variedad que tenemos, como más de 40 platillos diferentes. Son como Banana Roll, Tempura Roll, Goxila Roll, California Roll, Mango Roll. Tenemos promociones de dos por uno y tenemos todos los días las promociones. Perfecto, aquí estamos viendo algunas de las opciones que podemos encontrar. A ver, platícanos qué podemos encontrar en esta rica mesa. Aquí se encuentra este Goxila Roll, Banana Roll, Mango Roll, Damame con Ajo, Papas a la Francesa, Vegetales Tempura, Tempura Roll y Pollo Tepanyaki. Todo lo que tenemos en esta mesa. Esto no es todo lo que tenemos, sino tenemos más todavía. Oye, y platícanos ahorita en la contingencia, como no podemos salir y permanecer aquí, ¿cuáles son las opciones para consumir estos ricos platillos japoneses? Mira, contamos con servicios de Uber, Uber Eats, Rappi y con nosotros también. Si alguien gusta llamar a nosotros, también hacemos pedido y que venga a recoger. El número de teléfono, si alguien gusta hacer pedido, es 735-1614-723. Ese es nuestro número, si alguien gusta hacer pedido y que venga a recoger. O nosotros también le mandamos a domicilio. Sí, tiene muchas opciones para hacer sus pedidos. Timo, platícanos dónde estamos ubicados por la gente que quiere venir aquí, que hace su pedido y quiere venir aquí por ellos. Estamos aquí en la Plaza Norte, Calzado de los Reyes, número 316, local 8. Bueno, pues ya tienen esta buenísima opción para comer sushi en sus casas con toda su familia y recuerden que pueden encontrarlos en Facebook como Sushi Yao. Y bueno, aquí nos vamos a quedar disfrutando de este sushi para llevarnos a casa.